En donde correr, último del running, la página web más visitada de México. Del Corredor, operador de eventos deportivos. Y Usana, nutrición celular, presenta. Y Usana, nutrición celular, presenta. Usana, nutrición celular, presenta. Usana, nutrición celular, presenta. ¿Fuiste a algunos centroamericanos, paramericanos o algo así? No, nunca te tocó. Fui a una universidad en Fukuoka y a un mundial en Sevilla, España. Sí, pero son cosas que... Por ejemplo, cuando fui al maratón del mundial, pues más que todo fue porque yo fui al maratón de Cancún y más que todo mi objetivo era ir a ese maratón. Y luego de ahí pasé al mundial porque era clasificatorio. Desde luego que es un honor y un orgullo representar a México siempre. Desafortunadamente las cosas, pues no salieron, no hubo un buen resultado. Pero como te decía, yo principalmente estaba yo en un atletismo más comercial. Y durante un buen tiempo, pues pude mantenerme de eso sin mayor problema. ¿Solo dependías de eso o no trabajabas ya en la... No, yo empiezo, como te digo, a correr en el 85. Yo pienso que en el 87 dejo de trabajar porque ya me voy a dedicar plenamente a correr. Y me logro mantener de eso, yo creo, un poco más de 10 años. Después de Chicago me patrocina... ¿Mazda? A Reebok. Luego estaba con... Estuve con Asics, con Nike, con Mazda. Pero más que todo los recursos principalmente los obtiene un corredor, pues de las carreras que gana. Es la parte fuerte donde puedes tener recursos. Entonces, desde luego que los patrocinadores, pues de alguna manera te ayudan. Y las propias carreras son las que te mandan los boletos de avión, los hospedajes. En general, se puede decir que después de dos años que estuve entrenando, logré ya mantenerme de correr. De correr. Mientras sigues estudiando y este... Sí, sí. Seguí estudiando, o sea, mientras estudiaba realmente yo le di prioridad a correr. Porque decía yo, bueno, de momento llegó en que tenía invitaciones, estaba en un plano internacional. Y hubo algún semestre que me inscribí y que ya me dediqué más a las competencias y ya ni fui en ese semestre a la escuela. Pero luego ya regresé y la cosa es que tampoco dejé, tampoco me atrasé mucho. Pero pienso que era justificada la idea de ser atleta en ese tiempo. Porque para estudiar o para ser ingeniero o abogado, pues puedes tener toda la vida. Y no así para correr, va, en lo deportivo, pues parte de la ventaja y de la fuerza, pues es la juventud. Oye, ¿cómo los veían ustedes en Estados Unidos a los mexicanos? Pues yo creo que de ahí unos nos vieron como corredores fuertes, hasta los mismos quinianos. Recuerdo una vez que, ¿qué decían? Modestia aparte, ¿no? No, porque no llegaste, pero bueno. Que llegué al aeropuerto después de que había ganado en Chicago. Íbamos varios mexicanos y acercaron a un africano y dijo, ¿y quién es Cruz Maya, no? Alejandro Cruz. Pero estaba yo pues en mis tiempos, ¿no? Era su momento después de Chicago. Chicago, había un tiempo que las carreras en Estados Unidos les daban premios a sus corredores. O sea, premios especiales precisamente porque las carreras de momento, yo creo, para ellos se hicieron difíciles. Ya sea los mexicanos o los kenianos eran los que ganaban principalmente. Y yo creo que los mismos organizadores, aparte, pusieron premios para los americanos, buscando compensarlos o motivarlos. O sea, recuerdo una carrera en Pitchtree que yo quedé en segundo y ganó este Dyston. Dyston. Y dijeron, no, pues hace como 13 años que no ganaba un americano esta carrera, ¿no? Entonces yo creo que en ese tiempo, sí había dos, tres corredores americanos buenos, pero yo creo que con la invasión mexicana y de los africanos, pues era muy difícil para ellos. Oye, ¿qué falta en México para elevar el nivel, para volver a eso? Bueno, mira que yo pienso que una de las razones principales por lo que los atletas han perdido fuerza o tenemos menos atletas más competitivos, son las carreras de ruta. Las carreras de ruta han sido criticadas, en algún tiempo se les ha llamado moleras, o bueno, de diferentes maneras, algunos con respeto y atletas sin respeto. Pero yo pienso que establecen una base del atletismo mexicano. Porque, te digo, así como yo cuando me dediqué a correr, tenía que trabajar y estudiar. O sea, los recursos económicos eran forzosos para mí. Y hasta un momento en el que yo dije, bueno, me puedo mantener de correr y me la voy a jugar. Pero era porque podía ganar dinero en algunas carreras, ¿no? Como te decía antes, las carreras buscaban dar premios atractivos para atraer a los buenos corredores. Y los organizadores se sentían orgullosos de que se iban buenos corredores a sus carreras. Entonces pienso que esta motivación, porque aparte de ser una motivación el que consigas algún recurso económico, pues es una necesidad, ¿no? Es la realidad en México. Yo creo que difícilmente nos vamos a encontrar un corredor que te dijera, bueno, es que yo en lo económico no tengo ningún problema, ¿no? Corro y desde luego lo que quisiera es ganar, pero no le interesa tanto el dinero, sino el ganar la carrera. Pero desafortunadamente en México, pues no es así. Y entonces de pronto nos encontramos como en el problema de que va a ser difícil que un atleta se ponga a correr y no tenga algún recurso económico, porque al fin de cuentas va a tener que dejar de correr, proponerse a trabajar para poder vivir. Entonces yo pienso que ha sido un factor muy importante el hecho de que ahora puedes encontrar muchas carreras masivas, pero que no te puede, donde algún atleta, donde más bien los atletas ya no pueden llegar a obtener los recursos económicos. Son carreras que pueden manejar hasta millones de pesos, pero que no está destinada a una parte significativa para las premiaciones. Entonces nos encontramos con que el corredor no puede sobrevivir, a menos que tuviera algún patrocinador, pero yo pienso que en el aspecto de los patrocinadores va a ser más difícil aún, y te lo digo por la experiencia, por lo que tú me decías. Oye, ¿tuviste patrocinadores? No, no tuve. Pero sin embargo podía ganar dinero en las carreras. Entonces ahora no pueden ganar ese dinero. No sé mucho de las carreras actuales, pero me parece que así son, que ya no dan premios o te dan cualquier premio, casi, casi. Si ganas te regresan tu inscripción. Entonces yo pienso que ese problema es muy significativo. Aunado a que las asociaciones, las federaciones, pienso que igual que siempre, pues no están funcionando. Pienso que lo principal, lo que ya se ha manejado, los tiempos tecnológicos que hacen que hoy la gente esté sentada mucho tiempo viendo una pantalla, algún dispositivo inteligente, que va haciendo que la persona sea más sedentaria, menos idea, menos propensa a sentir un esfuerzo físico, ¿no? Bueno, y obviamente, pues, como dijeran, ¿qué? Es chamba de la gente que está ahí, ¿no? Más que todo hacer cambios. Exacto, y a veces el sistema es el que no da, que no va a acorde. Yo también lo entiendo para los entrenadores, pues, ha de ser difícil. ¿Qué más quisiera un entrenador que tener, que llegar a, con él algún joven? Pues que tenga talento y que tenga disposición, que tenga motivación. El aspecto motivacional, pues, es muy importante. Pero el problema es mantener a alguien motivado, ¿verdad? Ajá. Oye, ¿qué había antes que no haya hoy? En la mentalidad de ustedes, ¿qué había y qué hoy qué? Pues ha habido, yo creo que, que diario haya, ha habido gente que tiene mucho talento. Pero, como te digo, debe de haber condiciones para que tú puedas mantenerte en eso, ¿no? Puede haber muchos atletas que, yo pienso que, de cuando yo empecé a correr a que tuve éxito, pues, prácticamente fue un poco más de dos años. Pienso que fue un tiempo muy corto. He escuchado a algunos atletas como Spinoza, que parece, fue algo parecido, ¿no? Pero aún así, dos años, para que te mantengas motivado, debes de tener las condiciones. Y más que todo te digo, esas condiciones pienso que hoy en día no están dadas, ¿no? Eso ha sido un problema que ha hecho que México tenga un retroceso, contrario a lo que ha pasado en otros países, ¿no? Donde de repente hay unas marcas súper impresionantes que yo nunca, que yo cuando corrí nunca creí llegar a verlas. Correrlas, ¿no? Con todo y eso, digo, tu marca sigue ahí para un joven de 20 años. Sí, con todo y eso sigue ahí, con todo y eso yo pienso que correr abajo de dos días es respetable hoy en día. Y pienso que en un país como el de nosotros, que está en desarrollo, pues es mucho más difícil, ¿va? La realidad es que los jóvenes no la tienen sencilla. Cada vez es más difícil, no solo en el deporte, ¿no? En el ámbito profesional. Cada vez es más competitivo, más difícil acceder a una plaza de trabajo. Es complicado. Motivo por el cual, pues obviamente ellos, pues deben de hacer lo mejor posible, pero sí es cierto, lo que es cierto es que las circunstancias están en contra, ¿no? O sea, yo no soy tanto de la idea de criticarlos. O decir, antes sí hacíamos y ahora no hacen. Y ahora no. Sino que pienso que no hacen, porque nosotros teníamos mejores condiciones. A lo mejor dicen en la tecnología, oye, es mejor la tecnología. Y se habla de unos zapatos Nike que te ayudan en un porcentaje a que mejores tu tiempo y esas cosas. Pero si lo básico no lo tienen, o sea, si no tienen de dónde acceder a recursos para mantenerse, ¿cómo lo van a hacer? Sí, como dices, las carreras de calle se critican mucho, aunque un tiempo dieron los recursos para que ustedes pudieran seguir entrenando. Y hoy las carreras vuelven a ser criticadas porque no hay ese recurso. Sí, yo pienso que esa, para mí... Que cambia el aspecto. Para mí eso es insuficiente. Las carreras más recreativas es un mundo aparte, creo yo. Sí, pero, no sé, el problema es que al final de cuentas, si tú te das cuenta, pues el atleta, dices, bueno, ¿y el atleta de dónde va a tener fondos? Pues, ahorita hablamos en una época actual de un discurso, pues político, donde te dicen que alguien por el solo hecho de ir en la secundaria va a tener una beca o lo que sea, ¿no? Pero, sin embargo, a ver, los atletas, los mejores del país, sean del deporte que sean, para que sean los mejores, pues tienen un gran mérito. Es gente a la que se le debe de apoyar. Realmente esa gente es la que debería de, pues, de tener becas, ¿verdad? Al menos mantenérselas un año y en el año, si tiene resultados, pues, te la vuelvo a dar, ¿no? Exacto. Pero, esas partes son las que, si no funcionan, pues, ¿cómo le exiges a la gente? Exacto. Sí. Si el Estado, que es el encargado de precisamente apoyar eso por... Digo, porque finalmente van a representar a México, no se atiende bien, pues, ¿de dónde quieres? ¿Verdad? Pues, sí. Oye, este, tú tenías unos cierres impresionantes, unos sprints finales, que, digo, aquí tengo tres recuerdos, donde tú, bueno, esos sprints los entrenabas tú, ¿qué hacías? Porque era un común denominador en ti. No, no los entrenaba tanto así, pero dentro de los principios que tenía como corredor. En los corredores a veces tenemos temor, pero el temor es algo que puede existir, pero lo debes de controlar, ¿no? Como cuando te digo, cuando ibas a ir al maratón y de repente no dormía bien, pues, era temor al fracaso, a que desarrolles un entrenamiento y no salga bien. Y otro de los principios que decía yo, era que lo más triste sería ser derrotado por miedo, ¿no? Y dentro de ese miedo, pues, es el miedo al cierre y al esfuerzo. Y, obviamente, cuando corres, realizas un gran esfuerzo. Y cuando vas a llegar a cerrar, sabes que tu cuerpo te está diciendo, oye, ya no puedo más, ¿no? Te estoy sometiendo. Y, sin embargo, sabes que si quieres ganar, todavía vas a tener que desarrollar más. Entonces, tienes que estar muy concentrado en eso, ¿va? Obviamente, no basta la mentalidad y la concentración, es parte esencial, ¿va? Pero tienes que tener un nivel. Si no tuvieras el nivel, por más mentalidad que tengas, no te va a servir de nada, ¿no? Exacto. Entonces, la idea era, si se podía ganar, pues, ganar, luchar con todo lo que tuvieras. Y sí hubo algunas carreras ahí muy significativas, ¿no? ¿Big Seven, por ejemplo? En el Big Seven cerré con Pitayo. Con Pitayo. Me acuerdo yo que un día antes nos preguntó un periodista, nos preguntábamos Pitayo y yo, y nos dice el periodista, bueno, y si llegan los africanos y ustedes llegan a la final, ¿qué va a pasar? Y yo, como dieron, era muy reservado, así, pues, de pronto no contestó nada. Y Pitayo, con gran confianza, dice, ah, pues, si llegan los africanos y nosotros, dice, pues, nosotros vamos a ganar. ¿Qué más quieres? Y eso lo admiraba yo de ayuda de Pitayo, su fortaleza mental. Tal, a veces yo cuando tenía un resultado malo, como que me veía muy deprimido, así, y veía que Pitayo como que lo aceptaba. Y decía, no, pero la siguiente, ¿no? Y hasta de broma, y así, y así algunas cosas. Y esa vez que llegamos al Big Seven, al cierre, primeramente yo acelero tratando de, este, no en un cierre definitivo, pero sí tratando de ver ya quiénes se podían perfilar para el cierre, y acelero y tomo la delantera. Y el único que me sigue es Pitayo, pero la meta todavía estaba lejos, y yo un año antes había corrido esa carrera, y había perdido la carrera en el cierre porque me equivoqué de ruta, y la cambiaron. ¿Con quién? Con un corredor americano, pero no me acuerdo quién es su nombre. Sí, la cosa es que en esta ocasión, y después de esa experiencia, pues sabía perfectamente ahora sí cómo estaba la meta. Y cuando dábamos vuelta, después de una bajada muy fuerte, yo creo que venía un cierre como de unos 500 metros a lo mejor, pero pues era una distancia muy larga para hacer un cierre definitivo ahí. De entrada ha sido yo un jalón, y luego Pitayo va y me pasa, y yo digo, bueno, Pitayo me puede pasar, pero mientras no se me vaya más de unos dos, tres pasos, todavía están las cosas en control. Y entonces Pitayo me pasa... Y lo celebra Pitayo, ¿no? Todavía es así, Pitay, así como... Lo celebra, yo me concentro más que todo en aguantarlo. Obviamente Pitayo, yo de ahí fue un corredor que, pues de no buena técnica, ni elegante, pero sí de fuerza, y Pitayo fue un corredor que se le veía muy fácil la forma de correr. Exacto, más elegante, corría elegante. Y cuando voy yo, cuando me pasa Pitayo, yo lo que me concentro es en que no se me vaya más de dos o tres pasos. Exacto. Y digo, ya llegando a la meta otra vez, van a hacer otra vez las cosas diferentes. Ese es el momento donde tú debes de tener mucha concentración, porque vas a sentir mucho esfuerzo, pero aún así, debes de, otra vez de cambiar de velocidad para poder ganar. Y ya cuando llegamos cerca de la meta, acelero, y yo cuando aceleraba, en eso cierro lo que sentía era un dolor fuerte en el pecho, que no sé si los demás corredores sentían lo mismo o qué sentación tenían ellos cuando cerraban, pero sí me daba un dolor muy fuerte, y sabía que no lo podía aguantar mucho tiempo, por eso decía, bueno, tengo que medirme en el cierre. Ya cuando estábamos cerca de la meta, pues afortunadamente logré hacer el cambio de velocidad y ya ganar sin mucho problema. Exacto. Y bueno, Pitayo, Cascais Runoff con Steve Spence, que inclusive lo dan por ganador ya antes de llegar a la meta, y después aparece, se le aparece Juan Diego y mira. Bueno, esa fue una carrera que casi yo jalé, son 15 kilómetros, yo creo que yo jalé como 12 kilómetros, y en la parte, en la última parte viene como de bajada, que es el mismo punto de salida y de llegada. Y venía Steve Spence, Rolando Vera y yo, y el que ataca primero es Spence, y cuando él ataca yo todavía me sentía confiado, porque cuando él jala yo rápidamente jalo como para decirle, oye, pues yo estoy fuerte, ¿va? Estoy acá, ¿no? Sí, pero me sorprende que él cambia, cambia de velocidad muy rápido, y yo creo que faltaban como unos 400 metros. Entonces cuando él cambia, realmente yo no puedo soportar el paso que él tiene, pero faltaba mucho, y de pronto yo creo como después faltaban ya como 200 metros, después de que él cambia de velocidad como a los 200 metros, veo que ya va perdiendo velocidad, ¿ves? Exacto. Y entonces yo creo también un aspecto motivacional, ¿no? De ver que el otro atleta viene bajo su velocidad, acelero yo y digo, bueno, puedo alcanzarlo, puedo alcanzarlo, y nuevamente me concentro en alcanzarlo y logro pasarlo, y me acuerdo que, y cuando veo el video, veo que al final yo no llego muy rápido y eso, pero es porque ya no podía hacer más, o sea, fue un esfuerzo tremendo para pasarlo ahí, porque él, cuando aceleró faltaban todavía como 400 metros. Sí, un jalón, pero súper. Sí, fue un jalón tan rápido y a esa distancia que ni él pudo soportarlo, ¿no? Oye, otra con Simon Carori. Bueno, esa carrera. La derrota mental a la que lo sometes y después de ir fuerte, se ve el punto de quiebre. Sí, este Carori se supone que era especialista en cerrar, de hecho, esa carrera la había ganado en el cierre un año antes. Y cuando llegamos a esa parte final, pasa algo parecido como con Pitallo, o sea, Carori ataca, y ataca rápido y yo trato de pegarme y decir que no se me vaya, pero de momento lo tengo yo como unos dos pasos adelante de mí. Y yo trato de acelerar, pero era muy difícil pasarlo a él, porque era muy rápido. Entonces yo trato de acelerar, pero como que nos vamos a la misma distancia. De hecho, él te ve de reojo, te ve de reojo y... Y yo digo, que le vayan recortando poquito a poquito, pero debo de pasarlo. Y entonces no fue fácil pasarlo, pero llegó un momento en que los dos íbamos haciendo tanto esfuerzo, en que él se dio en un momento y ya dejó de hacer esfuerzo. Se quiebra. Y ya gané la carrera, y de hecho luego los comentaristas del ESPN pues entrevistan a Carori porque él es especialista en el cierre y le preguntan, pues, ¿qué había pasado? Y les dicen, ah, lo que pasa es que llegué a la una de la mañana y venía cansado. Ah, ya. Y luego van y me preguntan a mí como tratando de provocar una respuesta. Tomar navajas. Pero yo les digo al revés, yo les digo, ah, pues qué bueno que venía cansado. Sí, sí, échame otra de estos, ¿no? Y sí, fueron carreras, pues, este... Oye, pero con todo eso cruzas la meta. Cruzas la meta y te regresas y lo abrazas. Sí, pues, ya no, ha sido un compañerismo y... Y como te dijera, lo entiende uno dentro de eso, pues, es su mejor esfuerzo. Yo me acuerdo con Pitayo después del VIX, que fuimos a comer y en la tarde iban a pasar la carrera. Y dice Pitayo, no, ya no quiero ver la carrera. No quiero saber nada. Pero así es, pues, a veces gana uno y a veces otro, ¿no? Exacto. Y así es, realmente la vida del atleta. Yo creo que hay pocos atletas que ganan casi todo en donde compiten. Casos extraordinarios, quizá, Giver y Silasi en mis tiempos, que casi todo lo ganaba. Pero el atleta, aunque tenga buen nivel, es difícil, habiendo tantos competidores, que tenga supremacía, ¿no? Les digo yo, bueno, tengo videos y recuerdo las carreras que gané, ¿no? Pero obviamente que por cada carrera que gané, pues, perdí muchísimas, ¿no? O sea, sí. Y digo, ya hay presente, tú te sobrepones a tu tolerancia, a la frustración. Sí, es difícil, la vida del atleta está lleno de frustraciones, de... Porque, Pitayo, la... Pues, la ambición que tiene uno, pues, es de llegar mucho más lejos, ¿no? Exacto. ¿No fuiste nunca a los Panamericanos entonces? No, pero realmente eso no me interesaba. Obviamente, si hablaras tú de una Olimpiada, sí, de un Mundial, pero había otras pruebas que yo mismo, en su momento, tuve oportunidad y... ¿No las buscaste? Pues, sí. No me interesó mucho. Y depende del tiempo. A lo mejor a veces son decisiones, no las mejores decisiones, ¿no? Pero en su momento se dieron. Bueno, me acuerdo un tiempo que me dijo que vamos a una gira, a correr pista en Europa. Tampoco quise ir, tenía yo algunos otros compromisos. Y ese tipo de situaciones. De hecho, yo el tiempo cuando corrí pista, mi única marca que tengo, de 27, 52... Pues, fue porque llegué yo con Rodolfo y como ellos iban para Canadá, pues, me fui con ellos. Pero si en ese tiempo no hubiera llegado yo a ese equipo de Rodolfo, yo hubiera buscado. Sí, después de un tiempo que... Que te digo que yo estuve entrenando, aunque entrenaba con Kemka y me daba programas y eso, pero entrenaba yo casi diario, ya el entrenamiento lo hacía solo. Pero dije yo, bueno, yo creo que me ayudaría a entrenar con un equipo fuerte. Y el único equipo fuerte que podía hacer era Rodolfo Gómez. Le avisé al profesor Kemka que me iba con Rodolfo. Y Rodolfo, pues, me aceptó sin mucho problema. Realmente, Rodolfo nunca me dio un programa de entrenamiento, sino lo que hacíamos, o lo que yo busqué con él, era llegar a entrenar con su grupo en los entrenamientos fuertes, ¿va? Entonces, generalmente entrenaba dos o tres veces a la semana con Rodolfo. Rodolfo, pues, tenía un grupo muy fuerte. Estaban los compadres, este, Isidro, Andrés, Pitallo, Herrera también, Germán Silva, Isaac García. Muchos corredores de nivel muy bueno. Entonces, era mucho más fácil que llegues y... Por así que ya, además, te metes ahí con la bola de estos corredores que todos eran muy buenos. Y realmente entrenaban muy fuerte, ¿eh? Porque yo cuando llegué con Rodolfo pensé que iban a entrenar menos fuerte, pero no. Sí, 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 entrenaban muy fuerte. La misma inercia te va ayudando. Sí, además, este, nos entrenamos un tiempo en el Comité, en Chapultepec. En Las Víboras, ¿no? En Las Víboras, que a lo mejor no era, era un circuito un poco con mucha gente y muchas curvas, como que no se prestaba, pero en un principio entrenamos ahí. A veces íbamos para Cuernavaca, a entrenar en una pista donde podías entrenar muy rápido porque ya era un nivel más bajo de, más cerca del nivel del mar. Más abajo del, sí, más abajo de la Ciudad de México. Ellos luego se iban a Jalapa, yo no llegaba ya, hasta allá se me hacía mucho para ir a entrenar. Hacían unas pistas. Hacían unos entrenar. Con Roberto Jara, ¿no? Al estadio. Ajá. Hacían unos entrenamientos magníficos también, que eran como para maratón, que eran en unos campos de cultivo de la Universidad del Estado de México, ahí como por Lerma estaba eso. Y era excelente porque, bueno, yo llevaba muchos años corriendo, pero nunca había hecho un entrenamiento de ese tipo. Y sales de la rutina y eran, pues, magníficos también porque estos corredores, pues, eran muy fuertes. Exacto. Oye, ¿en qué momento decides retirarte? ¿En qué momento dices? ¿Cuál fue tu última carrera? Pues, no sé. ¿Cuál es tu última carrera? A lo mejor, mi subconsciente la borro intencionalmente. Lo que es cierto es que después de un tiempo de competir, y como te decía yo, cuando llegas a buenos niveles, y de repente las cosas salen mal, pues, es mucho más difícil para un corredor no tener buenos resultados. Aparte de las lesiones que vienen, yo tenía ya este dolor en los tendones de Aquiles. Y entonces, de repente llega un momento en que yo digo, ya, ya ha sido suficiente. Obviamente, yo creo que cualquier atleta, antes de que tome esa decisión, luchas. Dices, me voy a recuperar, voy a correr mejor. Pero a veces no encuentras la solución. Después de la lesión, todavía corres y ganas la Constitución y ganas la Junta. Sí, pues, luego todavía vienen esas carreras como la esta del VIX y la 2750. Vienen varias cosas después, y luego otra vez me vuelvo a lesionar después de unos años, nuevamente de lo mismo, de que es como de facites plantar. Pero llega un momento en que dicen, bueno, pues ya. Yo cuando me retiro de correr no me duele, porque precisamente estaba en un momento que no era satisfactorio para mí. No era placentero estar como competidor cuando no están saliendo las cosas bien. Y entonces hago unas solicitudes para trabajar en Pemex, en la UNAM. Y en la PGR. Y de la primera que me hablan es de la PGR y me cambio. Y de repente te absorbe el trabajo y te absorbe mucho. Y realmente no tuve yo tiempo así de extrañar tanto que corría o esas situaciones, ¿no? Pero si te sientas un día y dices, bueno, ya de aquí se acabó y ahora a trabajar. Sí. Completamente. No se daba a veces muy rápido porque no tienes a alguien que te diga ya, oye, vente a trabajar acá, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de eso me habían propuesto irme a trabajar a Japón, los de Mazda. Pero más que todo yo por Marta se me hizo difícil que irnos para allá porque es un... Pues una vida de costumbres muy diversas a la del latinoamericano. Si hubiera sido en Europa o en Estados Unidos pienso que es mucho más sencillo, pero ir a Japón era un cambio muy drástico. Y ya es que luego me retiro ya. Y realmente no sé cuál es la última carrera. No te dio por ser entrenador como a muchos. Yo vi por ahí una hoja en donde estaba, donde daba consejos, todo eso, una nota. ¿No te dio por ser entrenador? No. No, pienso yo que ser entrenador, depende de qué tipo de entrenador seas, ¿no? Pero si quisieras tener un equipo fuerte, pues es lo mismo que ser atleta, ¿no? Así como cuando eres atleta ya te metes en problemas, pienso yo. Si te declaras atleta, pues tienes la obligación de entrenar, ¿no? De tener disciplina, de hacer un número de entrenamientos a la semana, de no desvelarte, de no tomar. De hacer satisfactoriamente los entrenamientos fuertes y luego de mostrarnos la competencia. Es difícil y yo pienso que la vida del entrenador, pues es... Pienso yo que a lo mejor es más difícil porque no depende de ti directamente, sino de los demás, ¿no? En algún momento pienso yo que pudiera ser placentero tomarlo... Ser entrenador, pero no tanto de un nivel fuerte, estar con un grupo de gente como... Recreativo. Recreativo, ¿no? Más que todo. ¿Te han buscado alguna vez o...? No, un tiempo entrené a unos amigos de la universidad de Recinque, dejé yo de correr o todavía corría ya en mis últimos años. Y también, pues, a un grupo de corredores del ejército, que yo estaba corriendo con el ejército. Entrené ahí como dos años a algunos amigos, más que todo, pero nada más. ¿Así de cuates o en el ejército cobrabas o...? No, yo nunca cobré ni me han... Bueno, era todavía atleta del ejército y me pagaban, pero como atleta... Nunca he cobrado yo como entrenador ahí cuando lo poco tiempo que fui. Ni tampoco nunca le pagué a ningún entrenador. Al chato pienso que le pagaba a la delegación. Con Kemka nunca nos cobró ni nada. De hecho, en una... Una vez venía yo de un vuelo de Japón con el halcón. Y realmente a iniciativa del halcón. Que habíamos cobrado, pues, dinero por ir a competir. Me dicen, pues, vamos a darle al profe, este, una ayuda o algo así. Y realmente yo no recuerdo cuánto haya sido. Yo pienso que ha de haber sido como unos dos mil o tres mil dólares que le dimos cada uno. Pues, bastante bueno. Y... Y él ni quería aceptarlos. Ya. Que iba al profe, le dijimos, oiga, profe, le agradecemos. Tiene, hay que estar este dinero. No, pues, que no, que no. Yo me acuerdo que se los dejé yo ahí en la... En el asiento de al lado, que iba vacío. Ya. Y ya fue la única vez con Rodolfo Gómez tampoco, ¿no? Nunca me, me cobró ni nada. Y lo que dice Spinoza es cierto. O sea, Rodolfo es un tipo generoso que... Que busca cómo ayudar a los atletas. Pienso que es un magnífico líder. Eh... Porque ha logrado tener equipos muy fuertes. Tener un ambiente agradable que llame a los demás. A estar ahí. Pienso que cuando fue a... A un país a... Perú, donde estuvo Rodolfo. Estuvo en Perú. Sí. Pues pienso que... Que nos demostró plenamente su capacidad. O sea, todo tan así que trajo a los de ellos y los vino a ganar acá. O sea, pienso que eso estuvo excelente. Y ahora que está él nuevamente, pues no tengo duda en que va a tener éxito nuevamente. Ajá. Sí, lo que decía Spinoza es que a lo mejor si tú le dabas algo a... Cuando llegaron a darle algo a Rodolfo, él no lo usaba para él, sino para los mismos muchachos, ¿no? Entonces... Sí. Ok. Alejandro, oye, ¿tus hijos corren? Porque, digo, casado Alejandro Cruz con Marta Jiménez, la herencia genética es directa. ¿Tus hijos corren? No, tengo una hija, Natalia. Tiene 14 años, va en la secundaria. En un principio practicó natación, pero propiamente el deporte no le gusta, no le llama la atención. Anteriormente, luego cuando tratábamos de llevarla a correr, los fines de semana que teníamos tiempo y que íbamos Marta y yo, pues tratábamos de llevarla, pero luego el resultado nada más era que terminábamos molestos porque no quería ir. Y no, nunca le gustó. Tuve otro hijo, Alejandro, pero falleció de pequeñito y ahora ya, pues nada más tengo a Natalia que, como te digo, no le gusta correr. También he observado que los hijos de los deportistas, pues difícilmente compiten. Y de hecho yo cuando me retiraba, después de 10 años, se podría decir de retirado, no se me hacía buena idea que mis hijos compitieran. Más que todo porque el correr, pues es sufrir de alguna manera. Si bien es cierto que cuando ganas es muy satisfactorio, pues llevas mucha frustración en las derrotas que tienes y el atleta diario pretende alcanzar metas más altas, que es difícil, yo creo que solo los atletas que llegan a ganar el oro en la Olimpiada, se puede decir que alcanzaron plenamente sus metas. Ahora, a la distancia, pues desde luego que veo que tener un hijo atleta, pues sería algo extraordinario. Como para que hubiera secuencia, la satisfacción personal también de la familia. Aunque a veces es el punto de pesante, el que es doctor quiere que el hijo sea doctor y uno todos tiene el mismo perfil, ¿no? Sí, no, no todos y desde luego que para correr, pues se necesita tener cierto talento y desde luego tener la disposición, el gusto, no perder la motivación. Yo tuve un hermano, tengo hermano Rafa, más bien fue corredor un tiempo y sus tiempos juveniles, pues fueron mejores que los míos. Pero sin embargo, pues más que todo no conservó esa motivación para continuar corriendo, va, nada más corrió de juvenil, corrió uno o dos años. Él entrenó con el capi en el poli un tiempo, un tiempo yo lo entrené. Hizo menos de 15 minutos en el 5000 de juvenil, pero pues a fin de cuentas se retiró pronto, va. Sí, este, pues te digo, ahí se acaba la secuencia, a fin de cuentas, mira, la familia tenía las facultades, ¿no? Digo, si tú igual en dos años ya estabas pisando los grandes escenarios, pues hermano también pudo haberlo hecho. Sí, así es, yo creo que como en todo se necesita tener ya cierto talento de origen para que pues puedas tener un buen resultado, ¿ah? Desde luego que cada quien tiene talentos diversos, a lo mejor en un deporte no eres bueno, pero eres bueno en otro. O en otras cosas que no necesariamente es el deporte, ¿no? Oye, tú tienes dos carreras, ¿cuáles son tus dos carreras? ¿Estudiaste? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo primeramente estudié ingeniero civil, tengo un tío que es ingeniero y desde pequeño a diario mi idea fue ser ingeniero. Estudié en la UNAM ingeniero civil y luego después, por cuestiones de que estaba yo trabajando en la PGR fue que estudié derecho también en la UNAM, en el sistema abierto. Las dos carreras para mí, pues son, son una satisfacción. Sin embargo, me he dedicado mucho más al derecho. De hecho, en ingeniería, pues propiamente no he trabajado. Los puestos que yo he tenido diario han estado relacionados al derecho. Primero trabajé en la PGR unos 10 años aproximadamente. Luego trabajé en la Fiscalía del Distrito Federal, en la Secretaría del Distrito Federal. También en la Secretaría de Seguridad de Puebla, en el Sistema Penitenciario de Puebla, como juez cívico en el Distrito Federal. Y actualmente estoy en la Fiscalía del Estado de Puebla como agente del Ministerio Público. ¿A dónde te vives tú hoy actualmente? Pues en Puebla, por lo del... por el asunto de mi trabajo, ahora vivimos en Puebla. ¿Córres hoy? ¿Hoy corres? Muy difícilmente, más que todo por cuestiones ahorita de mi trabajo, por dos cosas. Una, porque cuando empiezo a correr un poco más empiezo con dolores, principalmente de facitis en el pie derecho. Y la otra, porque el trabajo que desempeño actualmente no es sencillo. Luego cubro turnos que tengo que estar toda la noche trabajando en ocasiones. Y pues es difícil tanto mantener una alimentación adecuada como poder correr. Pero si de repente que... que tengo un poco de tiempo y que no sufro de dolores, pues es una satisfacción trotar. ¿Oye, estar en esos cargos no es peligroso? Pues no, en general no. Yo creo que ha habido algunos momentos esporádicos. Algún tiempo estuve en Tamaulipas por parte de la Procuraduría General de la República. Desde luego que es un lugar muy complicado, que pienso que al día de hoy sigue igual de difícil. Pero por momentos esporádicos se puede decir que he sentido yo un peligro significativo. Te lo pregunto porque cuando andaba buscándote alguien me dijo, sí, podemos conseguir el teléfono, pero no te va a contestar porque por su cargo no le contesta a nadie. Ah, yo creo que es una exageración las dos, la del atentado y la de que no le contesto a nadie. Sí. Con Mateo sí he vivido ciertos momentos, pero realmente pocos. ¿Y es que hoy la delincuencia y digo... Bueno, la delincuencia se ha incrementado mucho en México, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia común es muy alta, las tasas de incidencia. Pienso que los valores se han ido degradando, los principios. Dicen que vale más, arrastra el ejemplo, dicen, ¿no? Que cuenta mucho más que las palabras. Y pienso que hoy en día la gente tiene pocos, mucha de la gente, no vamos a hablar que la mayoría, pero una gran cantidad. Yo pienso que hace unos 40 años el que delinquía era excepción. Y hoy mucha gente está dispuesta a delinquir de alguna manera. A lo mejor algunos de... en lo elemental, de robarse algo, que encuentran la facilidad, que está mal puesto. Pero hay gente que... bueno, que está dispuesto a matar a otra persona por unos cuantos pesos. Y vemos cosas tremendas, ¿no? O gente que... que despedaza cuerpos de otras personas sin tener alguna situación en su conciencia, ¿no? Ningún remordimiento. Ningún remordimiento. Oye, de los cargos que has ocupado, veía yo, por ahí, que hiciste una propuesta... Corazones Artesanos en un Cereso, eran artesanías que el mismo... Que para los mismos... hicieran los mismos internos, este... para sobrevivir o para tenerlos ocupados. Pues se le llama ejes de reinserción, como puede ser el trabajo, la educación, la capacitación, el deporte. Entonces, dentro de los Ceresos, se busca que... Que las personas que están privadas de la libertad, pues tengan oportunidad, por un lado, de que su vida ahí no sea tan sufrida. Y que puedan también tener algunos recursos. Parte de eso es la industria penitenciaria. Y parte de esa industria son a veces las artesanías. En este caso, se buscaba que los artesanos que hay en Puebla, que son muchos, En el Cerezo de Puebla, es un Cerezo que va a detener actualmente como unas... Más de tres mil personas privadas de la libertad. Y muchos de ellos son artesanos. Se busca darle una salida, buscar a través del internet, comercializar sus productos. Y también establecer a través de unos locales que se instalaron en la ciudad para vender estas artesanías. Más como terapia ocupacional, ¿no? Porque tanto tiempo en el día sin hacer nada, te hace pensar cosas. Sí. Parte de eso, te digo, se puede decir a grandes rasgos que cuando alguien trabaja en Cerezos, o que el trabajo en Cerezos, de manera general, está dividido en dos partes. Uno es la seguridad de las personas, por un lado, de que no se evadan del establecimiento, pero también que no les pase nada estando dentro de ahí, que estén seguras. Y la otra parte es la reinserción, buscar eventos culturales, el trabajo, generar eventos deportivos que ayuden a que estén mejor ellos y que cuando salgan, pues lo hagan en lo que se le llama la reinserción, que tengan la facilidad de incorporarse nuevamente a la sociedad de una manera productiva, respetando la ley. Sí. Desde luego que el sistema penitenciario es un sistema, pues que le falta funcionar mejor en todo el país, ¿verdad? No solo en Puebla. Oye, te pregunto, ¿sí logra o qué tanto se logra reinsertar en la sociedad? ¿O ni siquiera la sociedad está preparada para ellos? Bueno, nos encontramos en problemas de que la gente difícilmente le va a dar oportunidades de trabajo a alguien que va saliendo de un cerezo actualmente. La gente está muy desconfiada, yo pienso que con justa razón, de todo mundo y más de alguien que viene saliendo de un cerezo. Las tasas de incidencia, pues considero que son, que en realidad son altas. Mucha de la gente que se encuentra en un cerezo a pesar de estar ahí, se le da un beneficio y sin embargo, pues al poco tiempo lo vuelves a ver en esos problemas. El sistema penitenciario actual tiene un sistema que se le llama salidas alternas, que quiere decir que cuando alguien comete un delito y lo estamos investigando, pudiera tener una salida y no llegar a un juicio, se le puede, puede ser una suspensión, la cual tiene que cubrir la reparación del daño y cumplir ciertos requisitos, requisitos que generalmente, pues no son muy difíciles, como podría ser estar en un domicilio, presentarse cuando se le requiera y tener un trabajo, o si no encuentran un trabajo, es ponerse a estudiar algo. Sin embargo, cuestiones tan básicas, muchas veces las incumplen y nuevamente reactivan los procesos o se ven nuevos procesos. ¿Y si usan este de brazaletes? El uso de brazaletes realmente no se ha dado, pienso que actualmente no está en ningún estado o sería excepcional porque tiene un costo muy alto, tecnológicamente es muy alto el costo del propio brazalete, así como del rastreo, y de repente puede haber gente que puede tener un nivel económico alto y que pudiera él pagarlos, pero como el mismo sistema va a ser muy costoso porque tendría que estar diseñado para mucha gente, pues es complicado que actualmente alguien se encuentre con esa medida del brazalete electrónico. Oye, veía otra, un nuevo sistema penal reducirá hacinamiento. Es una declaración que tú haces, director de Cerezos. ¿Hablas de ese sistema en donde se les pone a trabajar? Bueno, alguna vez estuve en una conferencia cuando entró el sistema penitenciario, el sistema acusatorio, el cual entró en el 2016 plenamente en todo el país, y precisamente el sistema actual, como te decía, busca dar esas salidas, está programado para que de los casos... Es muy criticado a veces, se dice que poca gente llega a sentencia, pero el sistema penal acusatorio está diseñado así para que llegue a juicio nada más como el 5%, que el otro porcentaje se resuelva mediante suspensiones, acuerdos reparatorios, entonces se buscan salidas alternas donde a veces el infractor y la víctima, lo que se busque es que se pongan de acuerdo en que le repare el daño y ahí se extinga la acción penal. Tiene algunos... tiene más bien beneficios significativos para una persona que cometió un delito o que está siendo investigada por el sistema actual, o sea, le da mucho más beneficios que antes. Hoy en día, para empezar en un juicio, el juez o el tribunal, pues tiene que estar presente. Antes se llegaba a sentencias, pues sin que el juez conociera al imputado, ni el imputado al juez, y ese tipo de situaciones. Es un sistema... que le da mucho más derechos a la persona que se encuentra como imputado, sin embargo, es un sistema costoso que ahorita ya está saturando las audiencias de juicio. Se está haciendo una saturación del sistema, pero de alguna manera, pues es mucho más justo para alguien que pueda llegar a ser sentenciado. Es donde a veces hay pejas porque hasta los derechos humanos no dan como que más protección al imputado. ¿Ten en cuenta? Sí, pues ya no hay que cuidar los derechos de la persona privada de la libertad o de una persona que está detenida ante el MP, de que tenga su asistencia, de su defensor, de que se pueda comunicar, ¿verdad? De que conozca plenamente sus derechos y se violan esas situaciones, pues se va a determinar que su detención fue ilegal y se le va a dar libertad. Asimismo, se pueden anular diversos medios o pruebas si no están obtenidas ilegalmente. Es un sistema que le exige mucho más a la autoridad para poder llegar a la sentencia de una persona. ¿Cuántos años llevas en eso ya? Pues, no sé, como 15 años. Ok, pues bueno, saber que tu vida de atleta, ¿cómo fue? Y oye, ¿qué es lo que haces? Oye, quisieras comentar algo más en este tu programa. Algo que se nos haya pasado, que tú quisieras hablar. Pues no, en general nada más mencionar que cuando fui atleta fueron tiempos magníficos, así como cuando recordamos la mayoría de las personas nuestros tiempos en la universidad y decimos fue la mejor etapa de mi vida. A veces, cuando eres atleta, que lo ves desde adentro, no lo disfrutas tanto, no lo entiendes así, pero, por ejemplo, ahora que he tenido diversos trabajos, tienes muchos horarios, compromisos, llamadas y eso, te das cuenta que cuando estuviste corriendo, pues eran tiempos magníficos. Que eran tiempos de mucha exigencia porque tenías que dar resultado, pero de alguna manera cumplías con tu entrenamiento, descansabas, podías conocer muchos países, a mucha gente y desde luego que, pues el ganar una carrera es algo muy especial. Yo tengo una frase que, de cuando corría, que decía, lo único que alimenta al espíritu de un competidor es el triunfo y es algo excepcional. Es algo que, aunque dure un momento, lo puedes recordar. De hecho, un tiempo cuando me acuerdo, cuando era atleta, que pasó mucho tiempo y no tenía un buen resultado, y luego por fin gané una carrera que, ni me acuerdo qué carrera haya sido, no era una carrera fuerte, y me acuerdo que le dije a Marta, le dije, este número debería de ponerlo en un cuadro, y debería de escribirle aquí hasta que gané una, ¿verdad? Porque hacía tanto tiempo que no ganaba una carrera. Y porque a veces puedes ir a, también a carreras fuertes, que a lo mejor significa mucho estar en segundo, en tercero, eso porque te enfrentas a tipos muy fuertes. Pero no hay nada como ganar, ¿verdad? A veces tampoco es sano, como te dijera, pues justificarse con tiempos y eso, si no puedes ganar una carrera, ¿no? A veces necesitas ganar, aunque sea una carrera chiquita, aunque sea la carrera de tu colonia, ¿no? Y eso, pues fue magnífico. También pienso que hay tiempos generacionales y eso, y estoy seguro que en algún momento van a surgir atletas mexicanos que sean muy buenos nuevamente. ¿Y cuántos países conociste? Pues no sé, fui a Japón como cinco veces a diversos países de Europa. Yo creo que conocí como unos ocho países de Europa. Fui a Sudamérica, obviamente a Estados Unidos muchas veces, a Turquía. Me faltó conocer de países que me hubiera gustado ir, pues a los países antes que eran socialistas o a China. Pero fuera de ahí, pues yo creo que conocí lo que me interesaba, ¿no? Cosas, ir a correr diario a Centroamérica, era disfrutarlo. Era muy placentero conocer la gente, las costumbres. Diario es una fiesta ya, las carreras. Muy diverso ir a Estados Unidos, ¿no? Donde las cosas de pronto eran muy serias, muy sobrias. Fue magnífico, muchas experiencias. Una vez corrí en Brasil a una temperatura de 48 grados. Daba un medio maratón que fui. Y era algo increíble, era un evento donde tenía que ir un político. Y la carrera estaba planeada como a las ocho. Y la pasaron a las doce del día. Y había 48 grados, era en el río, pues yo creo que era el río Amazonas. Era entre Brasil y Paraguay. Entonces iban a inaugurar un puente que medía dos kilómetros y medio para pasar el río y daba vuelta. Y recuerdo que salimos en la carrera, estaba a 48 grados. Y yo dije, no, pues no creo que vaya a resistir mucho. Y luego pasamos el puente y regresamos. Y sentías como el sol, como que te achicharraba la piel. Y luego ya que pasó el puente, corrimos por el pueblo Guaira, creo que se llamaba. Y ya había árboles, te daban agua, ya no era tan difícil. Al final quedé yo en quinto lugar. Pero así como esa experiencia, muchas experiencias extraordinarias, yo creo que ser atleta diario es difícil ya desde que te declaras, estás en problema. Porque tienes que cumplir muchas exigencias. Pero si los jóvenes tuvieran, sienten que tienen esas, las cualidades básicas para poder hacerlo, toman en serio el entrenamiento, y sobre todo que tengan una motivación que perdure, porque es muy fácil estar motivado unos días, pero lo difícil es mantenerse motivado, tener esa hambre de triunfo y no perderla. Pues obviamente sería magnífico para esa gente pues lanzarse a esta aventura y compromiso de ser atleta. En cualquier deporte que sea, todos los deportes tienen su mérito y hay deportes, pues yo pienso más sufridos que el atletismo en cuanto a que... Bueno, de los más fuertes pienso que es el correr en cuanto al esfuerzo que haces propiamente. Pero, por ejemplo, yo decía, los futbolistas tienen la fama, el dinero, la fortuna, porque es un deporte que... que por sí solo se mantiene, que la gente va a los estadios, ve las transmisiones, los patrocinadores están ahí. Y luego decía, está el atletismo que ganas mucho menos dinero, más sacrificado, ¿no? Pero luego había otros deportes, pues más difíciles, deportes olímpicos, que obviamente, de alguna manera, como yo te dije, había carreras donde podías llegar y si corrías bien te llevabas un dinero, ¿no? Pero hay deportes que de plano, pues no, si el Estado no los apoya o no los beca, pues no pueden obtener dinero, ¿no? Entonces hay situaciones más complejas para otros deportistas. Pero desde luego que ser un deportista de buen nivel es, pues algo, es una satisfacción muy grande. Oye, ¿sí tienes tu número ahí en la pared? Pues no. Tengo algunos trofeos. Pero, ¿cómo te dijeran? A veces el recuerdo, más que todo, ¿no? Ah, de ese número que me dices del cuando hasta que gané, no. No lo puse. De hecho, no tengo ni un solo número encuadrado, ni camiseta, ni nada. Sí, sí conservo los trofeos. Y desde luego que lo que... A veces cuando veo algún video, pues obviamente es lo que más te recuerda. A veces ves el video y te acuerdas de lo que sentiste en ese momento. Te estallaba el corazón. Sí, como te digo yo en la carrera de la cascada, pienso que al final me veo lento así, pero realmente ya no podía más. Y era el último, ya. Oye, ¿y te sabes tus marcas? Pues no, nada más la del maratón de 2857 y 2752 que hice en la pista y también 2752 en ruta en Estados Unidos, que son los principales. Y ya a diario fui un corredor que busqué más ganar, que tener marcas. En una ocasión me enfrenté a Densimo en el maratón de Rotterdam. Y así como te platicé de esa estrategia que usé en Chicago, hice algo parecido allá. Y estuvo peor esa carrera en cuanto a que no teníamos un rabbit. Iba a ser Rolando Vera al cual llegó, pero no sé por qué motivo nunca tomó la punta de la carrera ni nada. Entonces yo hice una carrera de Densimo de puros jalones donde yo traté de tronarlo y nunca lo troné. Al final yo en los últimos cinco kilómetros corré muy lento por andar corriendo así. Y fue un mal planteamiento, desde luego. Si hubiera sido un corredor más maduro, yo creo que lo correcto en ese momento hubiera sido tratar de correr, mejorar mi marca. Y si acaso atacar en los últimos, pues ya hasta el final para tratar de ganar la carrera. De cualquier manera he corrido buena marca, 2, 9, 12, a pesar de que los últimos cinco kilómetros fueron muy lentos. ¿No fue a que rompe el récord desde Densimo? No, él ya tenía el récord mundial ahí. Tenía como dos años que había roto la marca. Ok, pues mira. Ok. Nos queda decir antes de pedirnos que está aquí con nosotros Marta Jiménez, pero ella no la vamos a guardar para otro día. Nada más les avisamos que va a estar aquí con nosotros así como Alex, va a estar ahora Marta Jiménez, que también fue corredora de la época dorada, aquí va a estar con nosotros. No se lo vayan a perder. Y pues agradecerte Alejandro el haber venido desde Puebla a estar acá con nosotros. Ya teníamos un tiempo correteándonos, pero al fin aquí está. Pues gracias Ernesto, te agradezco mucho y un placer haber hablado de aquellos tiempos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas suerte. Gracias. 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 Gracias.